¿Qué importa que tu signo sea el que no conviene al mío? ¿Qué importa que los astros solo manda al corazón? Empecemos este amor y desafiemos el destino Que el tiempo es quien se encarga y nos dará la razón Déjame amarte así, acariciarte como un loco, devorarte y en el frío darte calor Déjame amarte así, acariciarte como un loco, devorarte y en el frío darte calor ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A ti! No creas en amistad cuando hay amor no existe amigo La envidia y la maldad destruye sin compasión Tú sabes que mi amor se encuentra al borde del abismo Mi vida sin la tuya es un barco sin timón Déjame amarte así, acariciarte como un loco, devorarte y en el frío darte calor Déjame amarte así, acariciarte como un loco, devorarte y en el frío darte calor Déjame amarte así, acariciarte como un loco, devorarte y en el frío darte calor Déjame amarte así, acariciarte como un loco, devorarte y en el frío darte calor Déjame amarte así, acariciarte como un loco, devorarte y en el frío darte calor Déjame amarte así, acariciarte como un loco, devorarte y en el frío darte calor Déjame amarte así, acariciarte como un loco, devorarte y en el frío darte calor Déjame amarte así, acariciarte como un loco, devorarte y en el frío darte calor Déjame amarte así, acariciarte como un loco, devorarte y en el frío darte calor